Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero y luego esta, 7 por 4 sería 28, baje el menos, ahora esta diagonal 5 por 2, 10 y ahora los que están abajo, 5 por 4, 20. Listo, ahora restamos arriba 28 menos 10 y queda 18, abajo queda 20, ¿se podrá simplificar? Si, porque ambos se pueden dividir entre un mismo número que en este caso entre 2, 18 entre 2 es 9, 20 entre 2 es 10, 9 y 10 como ya no se pueden dividir entre un mismo número, ahí termina. Respuesta